Lo comentaba hace un ratito, por eso la pregunta a Rulo de la Torre es ¿qué pasa con los plásticos, con las tarjetas de crédito y débito que se podían usar en el exterior para jugar en las casas de azar y qué pasa con el ajuste en Europa también, Rulo? Bueno, vamos primero con Europa, si les parece. Primero, si les cuento que hay una crisis en Europa, que la situación económica cada vez está peor, no le cuento ninguna novedad. Si le digo que un alto funcionario europeo reconoció la crisis, ahí empezamos a hablar de algo que no es muy habitual porque están bastante negados las autoridades europeas con respecto a la crisis. Ahora, lo importante es que ayer un expresidente del Eurogrupo, es decir, la cumbre de primeros ministros, de jefes de gobierno, dijo no hay que descartar la posibilidad de una revuelta social en Europa como respuesta a estas políticas de ajuste. Esto hay que revisarlo. Esto lo dijo el luxemburgués Jean-Claude Juncker, que hasta enero pasado, es decir, hace dos meses, era el presidente del Eurogrupo. Lo dijo en la cumbre de Bruselas y dio lugar a una fuerte discusión sobre este punto. Después, si tenemos tiempo, lo vamos a ampliar. Ahora sí, Silvia, te respondo sobre el tema de las tarjetas de crédito y de débito. No es que se prohibió el uso, pero únicamente con autorización previa se van a poder utilizar estas tarjetas en el exterior, en salas de juego para comprar fichas, para poder apostar o para, como hacían algunos, para cambiar esas mismas fichas por efectivo y hacerse de los dólares que acá no se podían comprar. Digo, no se prohíbe, requieren autorización previa. ¿Le van a dar la autorización previa? ¿Usted qué sospecha, lo mismo que yo? Entonces, estamos de acuerdo. ¿Alejo lo sorprendió? Esto, Roberto, la conocía más, la maniobra. Consistía simplemente en esto. Como se podía comprar... Sí, a mí también me llamó la atención porque yo creí que Alejo se la sabía toda. Pero lo que se hacía es, se iba al exterior con la tarjeta, compraban las fichas y esas fichas inmediatamente se cambiaban en la ventanilla de al lado por efectivo y con lo cual se hacían de los dólares que no se podían comprar de otra forma en el país, salvo yendo al paralelo, al marginal. Y ahora no va más, Raúl. No va más.